si tu navegador preferido es google chrome y tienes este pequeño inconveniente que cada que das un clic en cualquier parte del navegador como en este ejemplo pues aparece este recuadro pero aquí podemos notar que aparece este recuadro y si regreso pues también aquí no gracias aparece este recuadro pues queda en este vídeo que voy a mostrar cómo realizarlo y bien pues para poderlo resolver primeramente hay que saber que esta herramienta que hace esta acción es una herramienta de accesibilidad de google en la cual se llama objeto enfocado para ello si lo deseas desactivar únicamente nos vamos a ir a los tres puntitos en la parte superior nos vamos a ir a la parte de configuración y en esta sección del lado izquierdo vamos a buscar la parte que dice accesibilidad y podemos notar que aquí aparece una opción que dice destacar brevemente el objeto enfocado únicamente lo vamos a desactivar y de esta manera vas a resolver el problema y bueno chicos pues hasta aquí con el vídeo se despide como siempre su amigo el pega sin antes pedirte que apoyes este vídeo dando un clic arriba comparte este contenido y nos vemos hasta el próximo vídeo